Bueno, Walter, puntaje ideal, ya clasificados, al equipo no le convirtieron. Evidentemente, si te pido un balance del partido y de la primera ronda, deben estar como cuerpo técnico más que satisfechos, ¿no? Sí, sí, obviamente. Aparte, bueno, hoy jugaron muchos jugadores que no lo venían haciendo, pudieron jugar casi todos los chicos del campo, entonces, bueno, faltan los dos arqueros que no han podido participar, así que estamos más que felices del resultado y de cómo fue la primera fase, pero bueno, ahora viene la etapa de eliminación y tenemos que estar preparados. Walter, Adriel Drucci para Aire de Santa Fe. Este es un equipo que en los primeros tiempos, más allá de la generación de juego que tiene, hasta los 15, 20 minutos, les ha pasado casi siempre en todos los partidos. Y en los segundos tiempos, ¿no es cuando se destapa? ¿Qué explicación se le encuentra a esos segundos tiempos que Argentina tiene y que no lo puede obtener en los primeros tiempos? Gracias. No sé, creo que el rival también nos propuso algo, se defendió bien, no nos daban mucho espacio y bueno, es difícil por momento encontrarlos. Les pedimos a los chicos que tuvieran paciencia, que creo que el primer gol fue un gran gol, que íbamos a encontrar esos espacios en algún momento. Así que ellos necesitaban ganar y bueno, por suerte se dio y como te digo, también depende mucho del rival, a pesar de que por ahí nos faltó fluidez, como dijiste vos, en el juego en el primer tiempo. Acá, Walter, ¿cómo te va? Ariel Fernández para Diario Memo y Mendoza Post. ¿Cuáles fueron los puntos altos que viste en el partido y qué balance haces del trabajo defensivo, sobre todo de los defensores centrales? Es injusto decir un punto alto porque también tenemos que verlo al partido nuevo porque uno en la cancha tiene sensaciones, pero nos gusta analizarlo después del día después. La verdad que es injusto decirlo ahora, obviamente que Lautaro hizo dos goles, estamos contentos por él, pero hay un montón de otros jugadores que lo han hecho bien y con respecto a la defensa también, no teníamos duda de que sea de Germán, de Ota, la de Gonzalo, que Nico ya venía jugando, pero jugó el último partido, pero la verdad que tenemos plena confianza en todo el grupo. Lo dije ayer, lo vuelvo a repetir, confiamos en los 26 jugadores que trajimos y eso es una gran alegría que hoy ya se haya ganado. Fernando Cis para The Dispor Radio y Doble Amarilla. Por segundo torneo consecutivo pueden hacer jugar a todos los jugadores de campo, lo hicieron en el Mundial y a partir de hoy lo pueden hacer en la Copa América. ¿Cuál es la satisfacción como cuerpo técnico de darle minutos a todos los jugadores y cómo va a ser el plan de recuperación de Lionel Messi de aquí al jueves? Gracias. Sí, sí, nos pone contentos porque, como decimos, son muy importantes también cuando al que no juega el otro día entrenarse, la hemos pasado como jugadores y eso la verdad que nos da satisfacción porque se entrenan al máximo, entonces merecían la oportunidad y contentos, contentos porque participaron como dije antes y se ganó. Y la otra era, perdón, lo de Leo lo dije ayer, vamos a ir día a día, cómo se sienta él, las sensaciones que él tiene, hablaremos con el doctor, eso ya nos queda por suerte varios días, fue más corto esto entre partido y partido, pero de acá al jueves tenemos varios días. Gracias. ¿Qué tal, Walter Dario Dax para Big In Sports? Felicitarte por la victoria y por la clasificación con puntaje. Perfecto. Dos reflexiones cortas sobre Lautaro Martínez que tiene cuatro goles en tres partidos y sobre el Dibu Martínez que, bien marcaba un colega, no le han convertido en lo que va de la Copa. Gracias. Sí, sí, Lautaro está muy bien y estamos muy contentos y contentos por él también porque se lo merece que haya marcado y con respecto a Dibu también marca que el equipo es sólido, él cuando ha tenido que intervenir lo ha hecho y lo ha hecho bien, entonces eso también él está muy contento de mantener la valla invicta, como pienso, toda la fase defensiva, que no es solamente los cuatro defensores sino el conjunto. Acá Walter, Federico San Romén para Diario Lé. Quería que me hagas una evaluación sobre los posibles rivales que va a tener la Argentina en cuarto de final, si puede ser sobre todo de Ecuador y México. Muchas gracias. Sí, son rivales distintos con Ecuador, ya lo hemos enfrentado, lo hemos enfrentado uno de los últimos amistosos, los conocemos, tienen un técnico muy capaz, entonces bueno, en la parte física son muy fuertes pero también han sumado muchísima técnica, están jugando en campeonato de alto nivel, así que nada, si nos tocarían ellos, sabemos que va a ser duro, es lo mismo que México, que también nos ha tocado enfrentarlo en el Mundial y por ahí tienen otras características, más de juego, pero bueno, veremos, veremos, nosotros ahora estamos contentos con esto, queremos valorar el triunfo que tuvimos y esperar descansar mañana y ya enfocarnos en el partido de jueves. Acá Walter, Jonathan Fabián para Mundialdefondo.com y Canal 26. Recién hablabas del partido, lo que yo te quería preguntar es, ¿qué balance haces línea por línea en lo futbolístico de toda la primera fase y los puntos fuertes de la selección argentina? Línea por línea, yo me baso más en lo que se hizo en general, lo dije ayer también, que el equipo se supo adaptar a todo, desde el primer partido que tiene muchas cosas, porque es difícil el primer partido, después con Chile un equipo que tiene mucha jerarquía y que pudimos clasificarnos y hoy, que a lo mejor muchos, no digo que nos han criticado, pero que podía haber cambios, lo pudimos sacar adelante y demostrar que el grupo está muy bien. Entonces después, línea por línea, no estamos tampoco mirando tanto, estamos contentos con todo y con el conjunto en general. Walter acá, Octavio Patric, para Relatores con Víctor Hugo, ¿cómo estás? Te quiero pedir una reflexión, vos que te dedicas mucho al análisis táctico, cómo se movió tácticamente la selección sin Leo Messi, por lo menos un análisis prematuro. Y después te pido un párrafo al trabajo de Garnaccio, ¿cómo lo viste? Porque había mucha expectativa por él, gracias. Sí, empiezo por la segunda de Alejandro, bien, lo vimos, es importante que haya podido jugar desde el inicio, lo habíamos hablado ayer, que tenía la posibilidad él o Valentín, que después le tocó entrar, y son jóvenes, como dije, y repito, que nos genera mucha ilusión, esperemos que puedan estar en la selección muchos años, y nada, es un partido bueno el que hizo y estamos muy contentos, pero nada más. Y la otra, estoy desacostumbrado. No, no, sabemos cuando no está Leo que tenemos que cambiar un poco nuestro estilo de juego, pero no mucho, porque Fideo también tiene esas características, y por ahí puede jugar un poco más afuera y entrar, pero bueno, vamos cambiando y nos adaptamos, a veces no encontramos los espacios, vamos cambiando durante el partido, o sistema, bueno, eso lo vamos analizando nosotros esta vez, porque nos tocó, pero Leo, que es el jefe de todos nosotros. Hola, buenas noches, Augusto, para realizar para este movimiento y Canal 12 Chubut. Te pregunto ahora qué pasó del partido, y en relación a la táctica de cómo lo planteaban ante Perú, independientemente de la votación, si lo que pensaban que se iba a dar, se terminó dando, y dónde focalizaron, qué cosas probaron, intensificaron, y por último, en relación a tu trabajo puntual en aquel antecedente de Calama, que cambió en el ida y vuelta con Scaloni, si hablaste con él durante el partido, y qué tipo de reflexiones y de relación tuviste, cómo lo trabajaron con un cuerpo técnico. No, no, bueno, no se podía, pero obviamente que la preparación, todo estuvo Lionel, entonces, bueno, eso estuvo él, entonces ya después nosotros tratamos de llevar a cabo lo que se había planeado, el plan de partido. Y bueno, y después con respecto al planteamiento sobre Perú, bueno, queríamos tenerlo también allá, bajo sería ellos, y poder atacar, sea por el lado de Fideo, por el lado de Alejandro, y crear superioridad en los costados, y a veces entre líneas, teníamos que variar, la verdad que ellos estaban un poco bajos, y a veces es difícil encontrar espacios, sabíamos que podía pasar eso, pienso que en el segundo tiempo lo encontramos, y se vio parte de buen fútbol, y se abrió el partido, así que, como te dije, son partidos difíciles cuando se meten atrás, y bueno, a veces cuesta entrar. Walter, buenas noches, Gustavo Yarroch para Radio La Red, hablaste de que les pediste paciencia en el entretiempo a los jugadores, también se los notó más rápido en la etapa final, ¿también hiciste hincapié en eso, en que el equipo estuviera un poco más de dinámica? Sí, por ahí que se moviera un poco más rápido la pelota, también el clima hoy estaba difícil, hacía mucho calor, y bueno, creo que son todas cosas que van pasando durante el partido, pero sí, les dijimos que, primero que mantuvieran la positividad, porque el equipo estaba bien, no nos habían llegado nunca, nos faltaba solamente jugar un poquito más rápido, y los espacios encontrarlos, y bueno, fue lo que pasó, así que, por suerte ellos no perdieron, porque a veces se pueden fastidiar, o al no encontrar lugares, y bueno, ellos la verdad que siempre se mantienen positivos. Acá Sofía Martínez para Urbana Play, te pregunto, Walter, primero, dijiste que lo de Messi es un día a día, pero quería saber qué le transmite él con respecto a qué molestia tiene, o qué siente en esa charla que deben tener, y segundo, cómo lo estáis viendo vos, este momento, este partido que te toca vivir, las conferencias de prensa, si se disfruta, si tienen tiempo para disfrutar, o es todo demasiado intenso para poder disfrutarlo. Gracias. Sí, con respecto a Leo, bueno, también estuvo en el vestuario, estuvo, lo notamos mejor, pude hablar un segundo con él, y va mejorando la situación, pero bueno, son pocos días y es prematuro hablar, la verdad que no es que no quiera decir nada, pero queremos escucharlo a él y ir día a día también al doctor, entonces, bueno, son cosas que ya se nos escapan y tendremos que ir hablando día a día. Y con respecto a la situación que me tocó, bueno, espero, no sé, no estoy acostumbrado, la verdad, trato de hacerlo lo mejor posible, junto con Pablo y el ratón, intentamos llevarlo de la mejor manera, por suerte, como te dije, el equipo respondió y agradecemos también al grupo porque nos dieron una mano grande. Walter, ¿cómo te va? Germán Lucero para RTDS Medios, la provincia de Santa Fe. Quedan tres partidos de Ángel Di María, ya lo anunció él, y si bien es cierto que todavía quedan tres partidos, si hay que disfrutar, ¿qué valoración pueden hacer de lo que ha significado su implicancia en todo el ciclo de esta selección argentina, sobre todo en el tramo final? Sí, es una lástima seguramente, porque es un grandísimo jugador y lo han dicho todos, de tratar de disfrutarlo hasta el final, ojalá que se dé, que se llegue hasta el final, entonces, es disfrutarlo él, obviamente él hasta hoy no quería salir, se siente bien, está en plenitud, y eso, la verdad que está en los entrenamientos, está muy en plenitud y nos pone muy contentos y creo que esté feliz, creo que cada día que pasa lo está disfrutando así como lo disfrutamos nosotros. Walter, buenas noches, Emiliano Andrioli, Canal 12 de Posadas Misiones. Te quería consultar sobre la concentración, la Copa América en sí, considerás que es una Copa América, sin menospreciar a los rivales que se entiendan, un poco relajada, digo, con la posibilidad de los jugadores de salir, de disfrutar, de estar con su familia, ¿se puede hacer eso? No, no, al contrario, pensamos que la familia o el ambiente familiar o que vean a la gente querida, da una mano siempre, no solamente a ellos, a todos nosotros, a toda la delegación, si pueden tener a alguien cerca, porque es una competición larga, y entonces, bueno, no lo vemos mal, pero no es una señal de relajamiento, es solamente para que puedan disfrutar, después cuando se va a la cancha a entrenar y a los partidos hay que estar serios, como todos. Buenas noches, Walter, Radio Morena, Guayaquil, Ecuador. Quisiera saber si la Argentina, básicamente teniendo un jugador como Messi, ¿creen ellos, los demás jugadores, que debe centrarse siempre en esa dirección técnica con Messi? ¿O quizás el juego de Messi o sin Messi, sea uno o el otro? ¿Hay alguna diferencia? No, obviamente que siempre queremos contar con Leo, pero el equipo, la vez que Leo no estuvo, intentó hacerlo de la mejor manera, hoy fue una demostración, y nada, a veces pasa y el equipo lo puede suplantar. Después, obviamente, que todos sean los jugadores, nosotros todos queremos que Leo esté en su plenitud, porque es un jugador espectacular, sería, bueno, los halagos serían por ahí por demás, pero bueno, todos lo conocen, ¿no? Aquí, Walter, Ezequiel Suárez, diario Compromiso Dolores, Provincia de Buenos Aires, Walter, lo destacó el técnico de Perú, Fossati, diciendo la jerarquía argentina, la diferencia que le marca al resto, ¿vos crees que es así? Sí, obviamente, creo que hay jugadores de jerarquía en nuestro equipo, pero bueno, tenemos que estar tranquilos, saber que ahora viene lo difícil, y que es un mata-mata que tenemos, y nada, estar a la altura, porque cualquiera sea el rival, va a ser difícil. Después, sí, confiamos en los jugadores, y creo que tenemos jugadores de mucha jerarquía. Bueno, muchas gracias. Listo. Si les gustó el video, suscríbanse para más información, y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.